A continuación, Portal de Xativa les ofrece las noticias más destacadas de toda la actualidad local. El casco histórico de Xativa este viernes y este sábado celebra la Nit en Blanc. 50 empresas de Xativa participarán en esta iniciativa organizada por ADEXA y la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo. Durante estos dos días, los comercios estarán abiertos hasta las 2 de la madrugada y llenarán las calles de la ciudad de música, ocio, cultura y entretenimiento. Continuamos con un apunte de economía. Esta semana, Portal de Xativa informaba de que la ITV, la inspección técnica de vehículos en Xativa era la más cara de toda España, según afirma un informe de la Federación de Consumidores y Usuarios en Acción. La redacción del periódico salió a la calle y preguntó a los setavenses sus impresiones acerca de esta noticia. Pues verdaderamente me parece car, car porque como es un tema de inspección de vehículos obligatorio para la buena circulación, verdaderamente pienso que es car y que debería de ser más económico para el alcance de todos y más hoy en la situación que nos trobamos. Desgraciadamente necesitaríamos una rebaixa económica y bueno, que se se pongan a la altura ellos. Me parece malamente porque nos toca la butaca. A más, ahora, yo por ejemplo, yo tengo un coche y una moto y los dos me toca pasar ITV y son 130 euros casi lo que tengo que pagar. Entonces, todo lo que es tocar la de la butaca y más ahora en estos tiempos, pues a todos es muy afecta. Yo he d'anar a pasar la jota, la semana pasada, allí va y me va a costar si vols que te lo diga... Si costa 8 euros. A mí me parece muy caro. Y de munt de esto, bueno, que si un choc, que si un miren... No, massa. Pero por eso no hay tan poca gente ahí. En los otros puestos vas y hay escuelas tremendas. Y vas ahí y vas directa porque no hay gente, claro, si es más caro que en otros puestos, con que hay que ganar gente. Hombre, me parece mal porque debería estar todo normalizado y todos los precios deberían estar todos iguales en el mismo puesto. Porque no es normal que la gente me vaya al Mansa y eso a pasar la ITV, porque es más barata allí. Pero claro, si es más barata que allí te vas y punto. Y pasar el día allí en el Mansa también, ya que he estado. Es que me parece muy mal porque debería ir a un otro puesto a pasar la ITV. El pasado jueves 25 de noviembre se conmemoraba el Día Internacional contra la Violencia de Género. Sáteva ha organizado una serie de actividades para todo el mes. Esta semana pasada se realizó una marcha contra este tipo de violencia que salió desde la puerta del Ayuntamiento y finalizó en el mismo lugar con la lectura de un manifiesto. Pero no solo desde la Concejalía de la Mujer se organizan actos en contra de este tipo de violencia. Sáteva lleva a cabo un proyecto titulado Art al Carrer. Pintores y pintoras setavenses exponen en las calles de Sáteva sus obras sobre esta temática. Hace ya casi un año que el taller de empleo El Salchups daigua viva de Sáteva está en funcionamiento y han sido muchas las actividades que han ido desarrollando a lo largo de todos estos meses. Pero este fin de semana será una de las más importantes. El Salchups daigua viva realizará durante los días 26 y 27 de noviembre unas jornadas de puertas abiertas para que toda la ciudadanía pueda apreciar el trabajo realizado por los alumnos. El propio alcalde de Sáteva, Alfonso Rus, junto con varios miembros de la Corporación Municipal y la directora del taller, Reyes Borreda, estuvieron el viernes por la mañana. Un trabajo inmillorable. Se han invertido por parte del CERVEF aproximadamente 540.000 euros y se ha dado empleo a 30 personas y 6 profesores. Lo más importante es que se ha rehabilitado y, sobre todo, se ha adecuado a una zona que estaba totalmente abandonada. Nos han llevado una gran impresión de lo que realmente en su momento es ahora que hacen así dalt del castell. Sabían que, de no millar, a lo mejor no morían, pero de veure sí que podían morir. Entonces, el Salchups era muy importante para ellos. Ahora voy a intentar, ahora, demanar un segundo taller de empleo para que continúe y que se acabe este proyecto que es el de Salchups y, sobre todo, para también donar un puesto de trabajo. Felicite, como habitante, a todos los trabajadores, a todos los trabajadores, a toda la directora, a la responsable, el señor arquitecto, a la regidora también, y a todas las personas que han hecho posible que eso sea una realidad. La zona de ocio en el Jardín La Vila estará en funcionamiento en cuatro meses. En este espacio se creará una zona de ocio destinada al desarrollo de los deportes de BMX, Skate Park y Bike Trial. El presupuesto final es de más de 371.000 euros y la zona de intervención tiene una superficie de 18.000 metros cuadrados. Y finalizamos con dos noticias deportivas. Esta semana el concejal de deportes de Sativa, Jorge Herrero, anunciaba que las carreras San Silvestre y la Volta a Peu, que se celebraban todos los años en la localidad, se suspenden debido a la conyuntura económica que se está atravesando. Y por último, este domingo el Ayuntamiento de Sativa, junto con la Fundación Gembergent, como todos los años, lleva a cabo una actividad deportiva para recaudar fondos para la investigación del Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. En esta ocasión se realizará el matí del Sport Solidarii, de 10 y media de la mañana a 12 y media del mediodía en la explanada del Gran Teatre. Hasta aquí las noticias más destacadas de la actualidad local.